¿Qué es el campeonato? Que vienen a apoyar a sus niños y ahí está. Sí, por la causa de la pandemia, vaya, se había dejado eso, no que un año parece que es, y ya gracias a Dios los niños estaban con ese deseo de que se hiciera el campeonato, hiciera el campeonato y gracias al alcalde nos autorizó y ahí están los niños jugando. ¿En qué caso el campeonato? Ahorita es la segunda vuelta, la segunda vuelta y primero Dios, el 15 termina la segunda vuelta y ya comienzan los octavos de final. Hay moscos, mini moscos, infanto, infanto juvenil. Pues la verdad que uno se emociona a ver a los niños, verdad que hay muchos niños que tienen su talento, ahí se van a dar cuenta que hay muchos niños de que sí tienen su talento. Sí, a todas las personas que nos han apoyado con su grano de arena y a los compañeros que han estado acá con nosotros, los fondos va a ser para ver si ahí se puede hacer algo de la feria de acá en el barrio. No, la verdad muy agradecido con el COCOE de nuestro barrio Belén ya que ellos son los culpables de que hoy los niños tengan una diversión sana y la verdad es que me buscaron y ahí estamos poniendo el granito de arena para que los niños crezcan con una mentalidad sana y futbolera. Por la enfermedad de la pandemia, pues se habían bloqueado todas las actividades deportivas, pero gracias a ellos pues hoy los niños desde 4 años hasta 16 años, 17 años, están jugando el campeonato navideño de acá en nuestro querido barrio. Como todo niño quiere demostrar sus cualidades a todos los que lo ven, y la gallardía por querer ganar los tres puntos, eso hace más competitivo este campeonato de nuestro querido barrio Belén. La verdad es que uno ya tiene sus añitos de estar en el ámbito del arbitraje y la verdad que uno tiene que poner carácter y personalidad y eso es lo que los niños a veces le temen a uno, a veces me han dado quejas de los señores padres de familia de que muy enojado uno, que uno los regaña, pero es para corregirlos ahorita para que el día de mañana sean unos grandes profesionales en el terreno de juego. Sí, la verdad que sí, eso es lo bonito pues de que están ahí alistando las gargantas y todo el pulmón para poder alentarlos, eso es lo bonito del padre de familia que viene a sacar el estrés y apoyar a cada uno de sus hijos. No, solamente agradecerle a ustedes por la fina amabilidad de tomarme la entrevista y agradecidos y que Dios me los bendiga.